Bueno, el tema de las puertas lógicas, ¿cómo funciona? Esto, como decía, se va a trasladar a la lógica que nosotros vamos a aplicar cuando trabajemos en programación con la estructura de control IF. El IF no es otra cosa que una posibilidad que le damos al lenguaje de programación de decidir si ejecutar una serie de líneas o otra serie de líneas, ¿vale? Es decir, ir por un camino o ir por otro, ¿vale? Entonces, todo eso va a depender de las condiciones que nosotros le pongamos. Esas condiciones al final son estas puertas lógicas, ¿de acuerdo? Y las condiciones en general son, se llaman lógicas porque son lógicas y lo que tenemos que hacer es aplicar la cabeza para pensar si eso se cumple o no se cumple, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de una puerta I, que es esta de aquí, una I, la tabla de verdad que tenemos es esta de aquí arriba, ¿vale? Eso se representa, los ceros y unos representan el cero falso, el uno verdadero. Entonces, si A es falso y B es falso, C, vamos a decir, el resultado es falso. Pero decirlo así, o cero, cero es igual a cero, cero y cero es igual a cero, pues no nos dice nada, ¿de acuerdo? No nos dice nada. Pero la lógica es muy sencilla. Mira, si esto lo trasladamos a datos un poco más lógicos para nosotros, ¿vale? Nota, jamón. Vamos a suponer que estamos hablando de alumnos. Entonces, un alumno ha sacado un 4 y no ha entregado un jamón al profesor, ¿vale? O, un alumno ha sacado un 4 y sí ha entregado un jamón al profesor, pensando que va a aprobar. Un alumno ha sacado un 5, pero no ha entregado un jamón. Y un alumno ha sacado un 6, pero sí ha entregado un jamón. Bueno, entonces, en lugar de hacer una idea con esto, que nos movemos locos, o con los ceros y unos que nos movemos locos, lo traducimos a cosas lógicas y normales que vamos a entender, ¿vale? Entonces, nos dicen en un programa, bueno, un alumno aprueba el examen, si saca más de un 5 y, además, entrega un jamón al profesor, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que tenéis que abrir, el sentido común, la lógica, ¿vale? Nos están diciendo que si saca un 5 o más y si entrega un jamón, aprueba. Este ha entregado, o sea, ha tenido un 4 y, además, no ha sacado, o sea, no ha entregado un jamón. ¿Aprobará? Pues no, ¿vale? Falso. Este ha sacado un 4, ha suspendido, pero entregó un jamón pensando que podía aprobar, ¿vale? Pero se tienen que cumplir las dos condiciones, por lo tanto, falso, suspendo. ¿Vale? Este aprobó, y como había aprobado, pues dice, bueno, ¿para qué voy a entrar al jamón? Bueno, pues, falso, se tienen que cumplir las dos para aprobar. Este, en este caso, ha aprobado y ha entregado jamón. Entonces, esto es verdadero. Fijaros aquí, esta es la misma tabla de verdad que esta otra de aquí, ¿vale? Y no tiene nada que ver, ¿vale? Es simplemente aplicar la lógica, ¿vale? Simplemente aplicar la lógica, ¿vale? Por ejemplo, nos dicen otra cosa ahora. Ahora, en lugar del i lógico, vamos a ver el o lógico. Este es el o lógico, ¿vale? Ahora ya nos dicen, aprueba si saca más de un 5 o entrega el jamón. Fijaros la diferencia, ¿eh? Más de un 5 o entrega el jamón. Cualquiera de las dos opciones. ¿Vale? Entonces, en esta tabla de verdad, si vemos las puertas lógicas estas que tenemos, ¿vale? Aquí tenemos que falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Esto, no sé de memoria, pero bueno, lo he visto de aquí, ¿vale? Lo miro aquí en la tabla esta, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a coger y aplicar nuestra lógica del jamón y la nota. Ahora mismo, dice, ha tenido una nota de un 4 y no ha entregado un jamón. ¿Aprobará o no aprobará según esta condición? Aprueba si saca más de un 5 o entrega un jamón. ¿Ha cumplido alguna de las dos condiciones que yo le estoy poniendo? No, pues, suspenso, ¿vale? Falso, no se cumple, suspenso. Ahora, ha sacado menos de un 4, o sea, menos de un 5, ha suspendido, pero ha entregado un jamón. Ya se cumple una de las dos condiciones. La lógica, ¿qué me dice? Pues que aprueba, ¿vale? Ahora dice, tiene más de un 5, ¿vale? El jamón no me lo ha entregado, pero como tiene más de un 5 y aprueba si saca más de un 5 o entrega el jamón, pues entonces aprueba también, ¿vale? True. Y en este caso, ¿qué pasa? Tiene más de un 5 y además me ha entregado el jamón. Cumple las dos condiciones. Por lo tanto, también aprueba. ¿Vale? Este es el resultado de la tabla de verdad que tenemos aquí. Lo mismo. Esta teoría fea que nos aparece, ¿vale? Se traslada a una semántica más de andar por casa y nos permite deducir cuáles son los resultados. No tenemos que aprendernos nada de memoria. Todo es pensar. Si te dicen, tiene que cumplirse esto y esto, pues es que las dos tienen que ser verdad para que el resultado sea verdad. ¿Tiene que cumplir esto o esto? Pues es que con que sea verdad una de las dos, pues ya, si se cumple una de las dos, ya el resultado es verdad. ¿Vale? ¿Qué es esto? Si se cumple una de las dos, el resultado es verdad. ¿Vale? Bueno, eso es, dijéramos, para el ilógico y para el ológico. ¿Vale? ¿Qué sucede con estos otros que tenemos? Es la negación del ilógico. NANTH es NO ANTH. O sea, el NOT ANTH. Es la negación. Es poner un NO delante. Si yo pongo un NO delante de esto, ¿qué sucede? Pues que ocurre justo lo contrario. ¿Vale? Que donde antes suspendía, ahora aprobará. Literalmente. ¿Vale? Justo lo contrario. Si es poner un NO, estamos negando las condiciones. Todo se niega. Si todo se niega, el resultado es justo lo contrario. Entonces, miramos aquí y el NANTH, NANTH, la negación del ANTH es, se cumple, se cumple, se cumple, no se cumple. Verdadero, 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 falso. El NOR, la negación del OR, la negación del O. La negación del O, si estamos negando esto, estamos diciendo que es justo lo contrario de esto. Por lo tanto, aquí se cumple, aquí no se cumple, aquí no se cumple, aquí no se cumple. ¿Vale? Eso sería el NOR, efectivamente, verdadero para el primer caso, falso, 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 para el resto de casos. ¿Vale? Y no tiene más, no hay que complicarse la existencia, es todo poner, ponerte ejemplos, pues eso, trasladados a esta lógica, que puedan comprenderse. Por ejemplo, imagínate, tienes un coche chulo, si es rojo y es Renault. ¿Vale? ¿Qué estamos diciendo? Una condición doble, una condición doble con un ANTH. Por lo tanto, para que sea chulo, tiene que ser rojo y Renault. Tú tienes un coche rojo, pero no Renault, pues ya no es chulo, ya está, no se cumple. Una de las dos no es cierta, ¿vale? Una de las dos no es cierta, o las dos no son ciertas, pues el resultado global no es cierto. Pero es solo aplicar la lógica.